Bueno, Mariana Vega para nosotros siempre ha sido una artista sin un potencial increíble. Esta noche lo demostró. Son muy pocos los artistas que en vivo y en acústicos se escuchan bien. Y a la gente aquí, en este local, en el Tolón, pues, como todos, Mariana es una artista de impotencia. Muchas felicitaciones a nuestra buena amiga Mariana Vega. Aquí estamos acompañándola, como siempre, en cada evento, en cada show, en cada presentación. Y un saludo a nuestros amigos del blog que apoya el teléfono nacional, como es Mariana Vega. Es muy fabuloso apoyarle y recuperarle el político original. ¡Saludos!